Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Por fin he conseguido arreglar que en el vídeo se me vea el cursor del ratón. Lo tenía desactivado, no sé por qué. Y en el anterior vídeo no recordaba la otra clase de personaje que hay en este juego. Tenemos el guerrero, tenemos el mago y tenemos el pícaro, que el pícaro es bastante bueno con armas o dos manos, o con arcos. Pues teníamos que ir, teníamos que ir, ¿dónde teníamos que ir? Pues tenemos que ir a los dos sitios, con lo cual vamos primero aquí, que está más cerquita. Este es el mapa de Ferelden, a ver si carga. Al menos el DLC es variado en cuanto a la localización de los mapas. Estoy seguro de que me gustaba las ruedas profetas. Hay menos darkspawn que esperábamos, pero parece que nos estamos mirando. Espera, ¿por qué nos paramos? ¿Es este Kedash Tide? Esto es todo, según los mapas. De acuerdo, así que he ido a través de mis viejos notas. Y... Y llegué a través de esta noticia. Parece que los Elves podrían conceder las ruedas de gran significación, así que los guardarían de los ojos sincronos. Y, según lo que los Tevinters hicieron, diría que ellos se consideraban sincronos. No te lo dices. No te lo dices. Es... 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 Es una zona grana. Así que... Vamos a mantenerlo entre los tres de nosotros. ¿No? Cuatro de nosotros. Tú tienes el mismo sangre que los Elves y Elves. Así que tú eres el único que este enchantmento podrá reconocer. Bien. Solo porque escuchar eso me hace todo grito. Un poco desplazos. Yo... Seré gentil. Mucho cuidado no ha tenido. Uy, ¿esto qué es? Chillidos. Chillidos se llaman. Mira, ahora este... Ha congelado a este tío. Pues... Usando ahora puño fetreo... A ver si sale. No. No ha salido porque ya se había descongelado. Ese es un combo que se puede hacer... Y... Le puede destruir automáticamente. Le convierte en... En 50.000 trozos. Y no hace falta bajarle la vida a cero. ¡No! Nos falta un pícaro. Vamos, dos, tres guerreros y un pícaro. O sea, hay un mago. Compone nuestro grupo. No nos han soltado ningún objeto. Seguimos. Seguimos, seguimos. Uy. Estos son... Son... Iba a decir... Piecitos pequeños, pero no, no. No, no, no. Este conjuro terremoto... Hace daño en toda esta área. Y en los niveles de dificultad más altas... Eh... Hay fuego amigo, con lo cual tenemos que tener bastante cuidado. Mira, aquí hay una piedra. Me la habría pasado de... Si no es por el tabulador, me la paso de largo, pero parece no tener nada. Uy, esto es una señal, sí. Nos muestra por donde tenemos que seguir. ¿Hay quien hay? Unos engendros tenebrosos. En teoría, mi espada... Hacía bastante daño, ¿ves? Tiene una runa de... Más diez contra los engendros tenebrosos, lo cual está muy bien. Nos va a venir aquí muy bien. Hay un mago, no. Es un tirador. Buah, mira mi perrito dándolo todo con... Avasallándole. Esa habilidad a veces falla, pero cuando... Acierta, la verdad es que está muy bien. Otro vórtice. Nos acercamos y... Nos muestra por donde seguir. Vamos por el único camino que hay. No es que sea un mundo abierto. Un sandbox no es. Y aquí hay un mago... Creo que está preparando algo, me voy a ocultar. Me lo ha tirado, pero creo que no me ha dado. Ese sí no. Esa bola de fuego se me ha dado. Nada, nada, no nos queda ningún tipo de problema, claro. Y aquí, que parece un pasillo secundario, estaría bien que hubiera algún objeto o algo, pero no, porque hay allí un brontosaurio. Una antigua ciudad, estamos en una antigua ciudad de los... De los enanos. Pues no es para donde vamos, eh. Es para atrás. Y por aquí no hay que ir. Vamos a volver, por aquí. Hay como una neblina verde que nos impide el paso. Claro, a lo mejor es por aquí arriba. A ver si puedo llegar al cofre. Perfecto. Mmm, una nueva misión. Tiene pinta de una misión secundaria. A ver. Suponemos aquí es... Mmm... ¿Nos dice atravesar esta pared? ¡Uy! Pues sí. Mmm... Tendremos que luchar contra guardianes. Uy, pues esto es jefe, eh. Este es jefe. Bueno, pero mi perro... Está dando el do de pecho. Además es que un combate cuatro contra uno, la verdad es que no es muy justo. Vamos, que tenemos que ir buscando las linternas. Luchando contra los guardianes. Y ahora ya nos dice que para abajo, por donde habíamos ido en un principio. Muy bien. Aquí hay un rastro de sangre del carnosaurio ese, o como se llamara. Pero su cuerpo ha desaparecido. Ahora para acá. Cuando ahora desaparece el icono es porque le doy al clic derecho para dirigir la cámara. Pero en un principio el cursor ya... Ya tendríais que verlo. Vale, les he tirado. Les he tirado a todos, eh. Míralos. Mira, 182 de una leche. Alimentario lleno, macho. Yo ya dije que no era mucho de equipar runas a mis armas. Me aburría un poco porque hay armas que están muy bien sin necesidad de meterle runas. Ahí está. Este es más blando. Ah, que vienen varios, claro. Pero si vienen de uno en uno... No nos dan mucho trabajo. Para acá. Ahora para acá. Unas engendritos. Hay un mago, así que a por ahí. Si nos dejan. Le hemos cortado además... Le hemos cortado además... Un conjuro que estaba haciendo. De hecho, le cortamos otro. Y especial. Y especial, macho. Bueno, otro punto de guardada automático. Igual hay combate importante por aquí. Seguimos. Por aquí. Aquí va a haber otra linterna. Ahí está. Le damos. ¿Quién viene? Antiguo guarda. Un antiguo mago. Madre mía, es que no duran, eh. Es que no duran. Es que no duran. Ya están todos los... Ah, no, estos eran los velos de antes. Nos falta una luz. Luz. Darla, Zan. Encontrada. Nos falta una. Para arriba, justo la zona del mapa donde no hemos entrado todavía. Uy. Uy, otro brontosaurio. Carnosaurio no, brontosaurio. Eso es. Aquí hay un pedazo de papel. Me acabo de dar cuenta al darle al tabulador. A ver qué es. Una entrada al códice. ¿Veis? Se llena todo de sangre y luego el brontosaurio desaparece. Voy a ir cerrando aquí, voy a dejar aquí esta parte y seguimos buscando vórtices en el siguiente vídeo. Justo aquí, en este. No, espera que combate. No, espera que combate, espera que combate. Espera que combate. Vale. Unos segundos y está muerto el macho. Un objeto chulo, eh. Un objeto chulo. Voy a quitarme... Es que tengo aquí más morralla. Madre mía. Madre mía. De hecho, no sé si quitarme esto. El sombrero espantoso. Es que me quita tres de voluntad. Sí. Coger esto, se lo voy a equipar a mi mago. A ver si puedo. A ver. Todos los atributos, resistencia de los chistes. Claro que igual a mi... A este viene bien, eh. De hecho, se lo voy a poner a mi personaje. Correcto. ¿Y este? ¿No tiene ningún collar? Ah, sí, sí. Esta ya tiene anillos. Frinn también. Vale. Tiene colgantes. Yo también. Me gusta quedarme con este. Juramento de los guardas. Que lo dan al principio del juego. Y a este le saqueamos también. Y aquí nos quedamos para el próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.